Hace rato no hacía un video de estos y el tema del que vamos a hablar el día de hoy es un poco complejo, al menos para mí personalmente. Mi idea no es hablar mal de nadie ni lanzar ningún tipo de acusación ni nada, por lo que no voy a mencionar nombres ni nada por el estilo. Así pues mi intención con este tipo de podcast, digamos, del día de hoy, básicamente es evitar que a ustedes les pase lo mismo que me pasó a mí. De corazón es algo que no le deseo a nadie. Antes de tener este canal, es decir, hace más de 4 años, tuve uno de tutoriales, aplicaciones y esas cosas. Ya sabes, el típico canal que sube videos de no lo descargo porque ya lo tengo, bueno, esas cosas. En general lo que yo más hacía era explicarle a la gente cómo solucionar problemas comunes en sus dispositivos. De hecho, si vieran los primeros videos de este canal se darán cuenta que eran básicamente videos de ese otro canal resubidos acá. En fin, el caso es que ese canal básicamente lo perdí, faltando un mes y medio para mi cumpleaños número 17. En ese momento fue algo que realmente me deprimió bastante porque lo tenía desde los 14 años. Hacer videos es algo que siempre me ha hecho feliz, siempre me ha gustado. ¿Y por qué les cuento eso? Porque en ese momento, cuando tenía 16 años y perdí ese canal, me di cuenta que no podía depender solo de YouTube, pues nada me aseguraba que en el futuro no volviera a ocurrir lo mismo. Así que tiempo después, para cuando te perdes su reacción, es decir, este canal ya estaba generando ingresos, comencé a invertir fuertemente entre el 40% hasta el 90% en algunas ocasiones de lo que ganaba cada mes. En algunos casos salió muy bien y en otros salió bastante mal. Pero bueno, como dice una frase por ahí, perder también es ganar un poco. Uno va aprendiendo de las cosas que le pasan y claro, por supuesto, más aún de las cosas negativas. En más de una ocasión me robaron con proyectos, negocios y demás. Y bueno, es entendible, soy demasiado joven, nada más en diciembre cumplí 21 años. Nadie en esta vida se libra de cometer errores. Lo importante es aceptarlos y que no vuelvan a ocurrir. O al menos así pienso yo. Como dije, ir aprendiendo de cada cosa que te sucede. Esos ya casi 4 años de TPR Resurrección me han pasado bastante rápido. Y casi sin darme cuenta, en mi vida han sucedido un montón de cosas tanto positivas como negativas. Las cosas que obviamente yo no les muestro ni les cuento a ustedes. Hace tiempo me contactaron por Instagram para hacer publicidad de una tienda. Y quienes me conozcan saben que normalmente le digo que no a esas cosas. Sin embargo, en esta ocasión era diferente. Pues la persona que me contactó me ofrecía algo más que dinero. Y esto era una parte de la supuesta empresa. Como tal, hubo un contrato incluso en el que por mi publicidad yo ganaba un porcentaje de lo que se supone valía la empresa. O de lo que se supone generaba. La verdad nunca me quedó demasiado claro. Pero la cuestión es que el Juan de 19 años muy ciegamente aceptó. Con bastante emoción e ingenuidad. Llegué a publicitar bastante esa empresa por mi Instagram. Aunque en YouTube solo lo hice una vez. Haciendo un video. Video que por cierto aún sigue ahí. Siempre he sido alguien con mucho sentido de pertenencia. Y pues bueno, a mí me habían vendido la idea, ¿no? De que esta era mi empresa y no sé qué. Patrañas. Pasaba el tiempo y yo solamente hacía dos cosas. Darle publicidad a la tienda esa. Y aportar, aportar, aportar y aportar. Sin recibir ningún tipo de retribución a cambio. Ni muchísimo dinero. Incluso puse a disposición de esas ratas a varios amigos míos talentosos en diversos aspectos. Como diseñadores gráficos y demás. Y a mí nunca me llegó ni medio centavo partido por la mitad. De acuerdo a esa gente, simplemente no se producía lo suficiente. Y bueno, hasta creíble si tenemos en cuenta que la porquería de página esa estaba tan mal hecha. Que cuando enviaba mucha gente había demasiado tráfico. Se caía y ya no servía por cuatro días. Todo estaba mal hecho desde donde se viera. Partiendo por el nombre, que siempre me pareció muy malo. Pero nunca me hicieron caso para cambiarlo. Hasta por cosas como el diseño del sitio web. Las tipografías usadas. Y bueno, muchas cosas que en general me parecían un desastre. Bastó poco tiempo para darme cuenta que lo único que querían era que les diera publicidad y ya. Y así esa basura se llegara a convertir en el nuevo Amazon. Que obviamente no lo iba a hacer nunca. Yo jamás iba a recibir nada, porque básicamente solo querían utilizarme y ya. Un día tomé el valor de decirles lo que estaba pasando. Y simplemente decidí alejarme. No les cobré nada, ni un solo peso de todo lo que invertí. Tampoco había hecho esto público hasta ahora. Principalmente la verdad para no darles publicidad gratis. Pues en la página esta no compra ni el dueño. Por eso, como habrán visto a lo largo de este podcast, no he mencionado el nombre ni lo haré. Pero quienes me sigan, desde aquel entonces, si hayan visto eso, ya sabrán a qué me refiero. Así que en resumidas cuentas, un tipo me estafó para que invirtiera en una empresa que supuestamente sería de los dos. Pero él siempre se quedó con todos los beneficios, a pesar de que yo era el que hacía todo el trabajo. Y nunca aceptaron ninguno de los cambios que propuse para que a la empresa le fuera mejor. Dicho de otro modo, se aprovecharon de mí y me estafaron en grande. Pasó el tiempo, el tiempo pasó. Yo seguí haciendo mi contenido normal e invirtiendo principalmente en criptomonedas. Y un día, a petición del público, decidí hacer un video explicando por qué un sitio web llamado Stardius que supuestamente iba a acabar con YouTube no tenía futuro. Lastimosamente, la comunidad que hay detrás de ese proyecto es bastante tóxica e inmadura. Y el nivel de acoso por el que pasé fue tal que acabé cerrando mi Twitter. Pero lo que más me dio risa no es que aparecieran a defender esa basofia con pseudo-argumentos justificados simplemente por el fanatismo. Sino que esas personas, si se les puede llamar así a esas escorias, buscaran cualquier cosa para intentar atacarme. Y lo que encontraron fue esto. Dijeron, no, es que te critiqué el proyecto porque le hice una empresa y fracasó. Idiotas, ustedes no tienen ni la más mínima idea de lo que hay detrás, de cómo fueron las cosas en realidad. No voy a mencionar sus nombres porque eso es lo que quieren. Pero esto va directamente para todos esos retrasados mentales que me atacaron por el tema de Stardius diciendo Ay, es que tu empresa fracasó y no saben lo que pasó en verdad, así que cállense. Ya en más de 5 minutos que lleva esto expliqué claramente todo. Este video no aporta nada y ni siquiera vale la pena que lo vean. Simplemente lo estoy haciendo como una especie de desahogo, algo que tenía que decir. Uno, que me robaron, me estafaron, me utilizaron. Y dos, que la gente en internet, sobre todo las comunidades de niños rata y fanboys, demasiado fanboys de un youtuber, se cuelgan de cualquier cosa aun cuando no tienen ni un poco de razón para intentar atacarte. Y son tan predecibles que sé lo que harán, le escribirán a la gente del proyecto y hablarán mal de mí y sacarán 45 videos de eso. De una vez les digo, no les voy a responder nada, no me interesa su mundito de salseo de mierda, porque son el mismo tipo de persona, unos aprovechados. Hoy me levanté odiando a medio mundo y con una buena razón, la verdad. Disculpen por esta basura de video, mañana les traigo algo de verdad. Chao.